Amigos, a veces cometemos errores insignificantes que nunca pensaríamos que nos traerían consecuencias tan desastrosas. Como Al Capone, que tras evitar la cárcel durante años, a pesar de sus múltiples delitos a base de sobornar policías, se olvidó de la chorradita esa de pagar impuestos y acabó condenado a 11 años en Alcatraz por evasión fiscal. Sí, es que quería abarcar mucho. Vamos, que el crimen sería organizado, pero su contable era un puñetero desastre. Otras veces, en cambio, sabemos desde el principio que hemos metido la pata hasta la cintura, como es el caso del nombramiento de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional. No han pasado ni dos semanas desde su designación y ya tenemos la prueba más evidente de por qué no era idóneo para ese cargo. No es porque sea un juez cercano al Partido Popular, ni siquiera porque aparezca en varios sumarios de corrupción. En eso no se va a fijar nadie. Hombre, siempre y cuando firme la sentencia es como, eh, punto, Arnaldo. Y ya está. Hay algo que no deja lugar a dudas sobre el error de su nombramiento. Tras el reparto de tareas en el Constitucional, Arnaldo finalmente será el ponente del recurso a la ley del aborto presentada en 2010 por el Partido Popular. El problema, que Arnaldo, entre otros muchos temas políticos, se ha mojado en este asunto y se ha mostrado públicamente en contra de esta ley en uno de sus artículos en el diario El Imparcial. Lo cual no deja de ser curioso porque este hombre, a ver, imparcial, lo que se dice imparcial, pues tampoco es. Ya lo veis. Por seguir repartiéndose los cromos de la justicia, varias formaciones, incluso algunas progresistas que llegaron al Parlamento para cambiar la vieja política, han aceptado que un hombre contrario a los avances sociales más básicos acabe marcando la postura del Constitucional en este asunto tan sensible. Por resumir, hemos puesto al lobo a cuidar de las ovejas. De hecho, ya puestos a hacer nombramientos sin sentido, podríamos poner a Miguel Bosé de Ministro de Sanidad o a Juan Carlos I de Ministro de Hacienda. ¿Cómo acá pone? En fin, que ahora solo nos queda esperar que el error de nombrar a Arnaldo para el Tribunal Constitucional no acabe suponiendo un retroceso para los derechos de las mujeres en nuestro país. Y probablemente, los que más lo esperan sean Unidad Podemos y el Partido Socialista. Porque de no ser así, me da que muchas de sus votantes van a acabar poniéndose como las togas de los jueces. ¡Negras! Comienza el intermedio.